...en donde se separó el financiamiento de la provisión de servicios, lo mismo con la intención de acelerar la participación privada en lo que consideraban ellos como el mercado de la salud, como un producto comercial. Y se invirtió poco en el desarrollo de personal, cuando el propio doctor Soberón fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se achicaron las escuelas de medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM, que es la más grande del país, pasó de tener generaciones de seis a ocho mil estudiantes a mil. En mis tiempos, cuando estudié en los años 80 tardíos, empezábamos mil, terminábamos 250. Obviamente, este fenómeno generalizado en todas las universidades del país llevó a que se produjera menor cantidad de personal de la que hoy se necesita. Y el déficit mayor, como ya lo señalaba mi maestro también en las diapositivas, es en médicas y médicos especialistas. Hay especialidades, por ejemplo, en salud mental, donde tenemos números mínimos. En oncología pediátrica, para el tratamiento de niñas, niños con cáncer, tenemos menos de dos decenas de especialistas que estén activamente trabajando en las instituciones públicas. Necesitamos esos especialistas con urgencia y ese es el propósito de hacer este tipo de contrataciones externas para tener un mecanismo inmediato. Pero ya se explicaba que hay un plan estratégico que está en marcha ya desde hace dos años para aumentar al doble la cantidad de especialistas que entran a formarse, los médicos generales que entran a formarse y salen como especialistas de las distintas disciplinas. Entonces, sí, efectivamente, el apoyo con el gobierno de Cuba para tener este personal es principalmente para el personal especializado. Y una cosa importantísima es la voluntad de participar en donde se necesita más, en las zonas marginadas, en las zonas rurales, en las zonas lejanas, fuera de las capitales del país y de los estados, que es donde generalmente no acude el personal especializado, aun cuando las vacantes están ahí presentes año tras año tras año.